Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy vamos a aprender cómo poder hacer una línea de tiempo y poder ingresarla dentro de nuestra página web hecha en html. Vamos a utilizar esta plataforma que es Timeline, que está hecha con javascript y van a ver que es bastante sencilla y en unos simples pasos pueden tener una línea de tiempo donde volcar el contenido que necesiten para después hacer un embed y mediante un link ponerla dentro de su página web. Muy bien, vamos a ingresar a esta página que van a tener en la descripción del video. Van a poner donde dice Make a Timeline. Van a ver que tiene una serie de pasos. Antes tenemos esta pequeña vista previa que esto es lo que sería la línea de tiempo que vamos a realizar. Como ven, es una línea de tiempo con un título, año, algunas fechas, contenido. Obviamente podemos agregar alguna ubicación, videos, imágenes, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ir acá a la primera sección de Make a Timeline. Vamos a ir acá donde dice Get the Spreadsheet. Y nos va a decir si queremos realizar una copia. Claramente tenemos que estar logueados en lo que es Gmail para poder realizar esta línea de tiempo. Vamos a Make a Copy. Muy bien. Nos va a generar una copia en un Google Sheet. Y ahora nos va a aparecer todo este contenido que sería, digamos, predeterminado de la plataforma. Vamos a seleccionar todo sin esta parte de arriba que sería el 1, todo hasta el 2. Vamos a seleccionar todo desde acá hasta acá abajo, que sería todo, ¿no? Y borramos todo lo que ya tenemos acá. Muy bien. A simple vista tenemos en lo que es el 1, en lo que es la primera fila, columna, bueno, lo que sea. Vamos a ver que tenemos año, mes, day, time, distintas secciones en donde nosotros podemos tener de agregar distintos contenidos. Muy bien. En la segunda ven que está con un sombreado más azul, que es donde iría, digamos, nuestra portada de nuestra línea de tiempo. Vamos a poner acá. Dentro de acá vamos a poner línea de tiempo. Muy bien. Vamos a ir a la parte de texto. Vamos a poner, realizamos, realizamos una línea de tiempo. De tiempo con JS. Muy bien. Muy bien. Esto va a aparecer directamente como un título nuestro antes de poder acceder directamente al contenido. Vamos a la parte de type y lo ponemos como título. Muy bien. Únicamente hacemos eso. Ahora vamos a ir al tercero, que sería ya el contenido que nosotros queremos agregar. Recuerden que podemos agregar hasta mil filas. Muy bien. Vamos a poner 2020. Vamos a ponerle de título, mi primera página web. Recuerden que este sería el título. Acá ponemos el año, el mes, el día y la hora. El año, el mes, el día y la hora que termina. De no tener esos datos no es necesario. Únicamente ponemos el año donde lo comenzamos. Después vamos a agregar un título en lo que es headline. Y luego en el apartado de text tenemos que poner el contenido. Realizamos una página web en HTML5 y CS3. Muy bien. Muy bien. Acá ya tenemos nuestro título, nuestro contenido. Y acá, yo tenía acá separado una imagen. Podemos agregar, donde dice media, agregamos links. Acá podemos agregar un link de YouTube, de Vimeo. Van a ver que si nosotros nos ponemos acá arriba en media. Tenemos YouTube, Vimeo, Soundcloud, Dailymotion, Instagram, Twitter, Image. Lo que ustedes quieran pueden agregar acá. Todo lo que sea contenido media, o sea multimedia. Y, muy bien. ¿Qué más podemos agregar? Donde dice media credit serían los créditos de la imagen. Vamos a poner, yo voy a poner mi nombre. Para ver cómo es la forma en que aparece. Muy bien. Una vez que terminamos de poner todo el contenido, no voy a poner más que esto para que no sea tan largo el video. Vamos a ir a File. Vamos a ir a Publish to Web. Donde dice Entire Document, ponemos OD1. Nos fijamos que donde dice Publish Content and Settings, Este apartado tiene que decir automáticamente republicar, o sea volver a publicar cuando se realice algún cambio. Esto siempre tiene que estar seleccionado. Si por las dudas no está seleccionado, lo selecciona. Vamos a Publish. Nos va a decir que estamos seguros de publicar esto. Vamos a aceptar. Y nos va a generar un link. Muy bien. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a ver que no necesariamente tenemos que utilizar ese link. Lo que podemos utilizar es este link de acá arriba. Muy bien. Vamos a ir de nuevo al apartado de Timeline. Nosotros hicimos este primer paso. Y el segundo, que es el que recién acabamos de hacer. Copiamos el link. Vamos a ir al tercer paso, que es generar el Timeline. Algo muy importante es que, si quizás el tamaño de nuestra línea de tiempo es muy grande, lo podemos modificar directamente desde acá. Muy bien. Una vez que pegamos el link acá, vamos a ir a Preview. Y van a ver que tenemos acá nuestro título, que es línea de tiempo. Realizamos una línea de tiempo con JS. Y vamos a la derecha. Y tenemos la imagen, el link de la imagen que yo adjunté. Que, como ven, tiene para acercar y para hacerlo pop-up. El año, que pusimos 2020. El título, mi primera página web. Y una breve descripción. Realizamos una página web en HTML5 y CSS3. Muy bien. Van a ver que, a medida que ustedes van agregando más filas, esto se va a ir completando a medida que pasen los años. Digamos, si ustedes quieren poner lo mejor sería que lo pongan por los años, porque se les va a organizar de esa manera en orden y de mayor a menor, por así decirlo. Y van a tener todo acá abajo en esta timeline. Muy bien. Ustedes tienen esta Preview o también pueden abrir una nueva pestaña y tener una Preview más grande, en donde poder visualizar directamente todo el contenido. Muy bien. Como ven, es una manera muy fácil de realizar una línea de tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para agregar esto, una vez terminado, a nuestra página dentro de HTML? Vamos a utilizar este segundo apartado. Este link de arriba no, sino que este link que dice Embed. Muy bien. Tenemos todo un link gigante. Esto vamos a hacer Control-C. Todo este link de acá abajo, van a ver que es un link bastante largo, donde ya está dispuesto el tamaño, el ancho y todo lo que necesitamos para agregarlo a nuestra página web. Hacemos Control-C y ingresamos a nuestro Brackets. Muy bien. Una vez dentro de Brackets, en lo que es nuestro primer índex, donde tendríamos nuestra primera página web, o la segunda o la tercera, donde nosotros queramos ubicar nuestra línea de tiempo, vamos a ir directamente, por ejemplo, yo lo quiero poner dentro, en el medio de estos dos artículos, donde yo tenía este primer artículo, el fútbol argentino y el fútbol femenino. Lo voy a poner acá en la mitad. Dejamos un pequeño espacio. Y van a ver que podemos pegar el link y se nos seleccionan unas etiquetas, que esta etiqueta que permite pegar esta línea de tiempo es la etiqueta E-Frame. Que no la vimos, pero nos contiene ese link, ese embed, para poder reproducirla dentro de HTML5. Únicamente después de pegarlo, apretamos Control-S para guardar. Muy bien, terminamos de organizar. Si queremos esto, lo podemos ordenar, para que quede todo en la misma línea. Muy bien, Control-S y vamos a la visualización de nuestra página web. Van a ver que se genera una pequeña línea de tiempo, de esta manera. Y nosotros la podemos navegar directamente dentro de nuestro HTML, como ven. Está en el medio de estos dos artículos. Muy bien. Una cosa más que les puede llegar a venir interesante, es que ustedes mismos pueden agregar, por ejemplo acá, un background. Que esto, si es que quieren agregar un poco más de contenido, imagen, y hacer un poco más estética su línea de tiempo, pueden agregar acá, en la sección de background, pueden agregar una imagen, que eso va a ser un fondo, que va a tener nuestra línea de tiempo, para que no tenga un fondo transparente, y en realidad es un fondo transparente, y les va a tomar el fondo que tenga, un fondo blanco, digamos, predeterminado. Pero ustedes pueden agregar un fondo específico, si es que quieren cambiar esto. Espero que les haya gustado, y nos vemos en clase.